Visita el próximo verano, ese lugar de luna llena Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no No puede olvidar de mis besos las promesas que hubo allí Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no No pudo olvidarse, yo sé que el año próximo estará junto a mí Quizás no sea suficiente solo un mes para hacerte recordarme ahora Como yo te estoy sintiendo, tal vez si me hubieras dado algún papel Con tu nueva división seguro, que cambiaría muchas cosas Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no No puede olvidar de mis besos las promesas que hubo allí Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no No pudo olvidarse, yo sé que el año próximo estará junto a mí Pero bien sé que si yo te quiero así De ser que estarás pensando en mí, como yo me lo imagino Y te esperaré en ese muelle junto al mar, en once meses más deseando Es arte como el primer día Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no No puede olvidar de mis besos las promesas que hubo allí Mi loco amor del verano no Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no No puede olvidarse, yo sé que el año próximo estará junto a mí No puede olvidarse, yo sé que el año próximo estará junto a mí No puede olvidarse, mi loco amor del verano no No puede olvidarse, mi loco amor del verano sigue aquí, come on, síganme Qué rica esta música Oye Andrés de Ledón, qué guapo ese hombre Yo lo conocí hace unos años atrás Cuando era como un pancito de Pascua ¿Por qué dirán ustedes como un pancito de Pascua? Porque estaba lleno de acné acá en la carita Era jovencito, jovencito Ustedes saben que cuando se es jovencito se tiene acné Ya a esta altura no tiene ninguna cosa, con suerte tenía lunares Pero tenía su carita así La juventud, la juventud En esa época de, me acuerdo Cuando estaban las elecciones Con la primera, con la primera mujer Presidenta de Chile, Michelle Bachelet Así que bueno, él estaba ahí como en lo que era ¿Se acuerdan de que hacían como show o eventos Para poder hacer como lo que es la publicidad y la campaña? Ya, en ese tiempo yo conocí a Andrés de León Y era con su pelito largo, así tipo Ricky Martin Ustedes lo vieron en efectiva, el de Viña cuando era jovencito Tenía pelito largo, ya, así lo conocí yo Así que, y ahora está como el vino, está madurón y se ve súper bien Así que bueno, saludos a Andrés de León si alguna vez nos escucha Bueno, pero no iba el caso No iba el caso, estábamos, bueno les voy a dar nuevamente la bienvenida Porque por Facebook, no estábamos grabando, ahora estamos grabando Sí, está en vivo Está en vivo el programa Desconectados Recuerden que hoy día es el Día Mundial sin Automóvil Y Día Internacional del Mimo ¿Ya? Bueno, ¿con qué nos vamos? Me están enviando saluditos acá ¿Quién está enviando saluditos? Alejandro de Store By Me Un saludo para Andrés Espinoza que está de cumpleaños hoy Saludos para Andrés Espinoza que está de cumpleaños Mira, nos está hablando de Store By Me De nuestro auspiciador, así que saludos para ellos Bueno, vamos con la siguiente información Les cuento, les cuento ¿Quién está harto de la mascarilla? Por fin nos vamos a poder sacar la mascarilla Qué rico Porque les digo de que a mí Una picazón Una picazón que me ha llevado todo este tiempo con mascarilla Que me llegaron a salir hasta lunares rojos Bueno, dice Fin del uso de la mascarilla en Chile ¿Cuándo se elimina y dónde será obligatorio? Les comento, dice El Ministerio de Salud realizó un importante anuncio El día miércoles Respecto a las medidas sanitarias por el COVID-19 en el país Conoce, dice acá los detalles Les digo, al tiro, el Ministerio de Salud Realizó un importante anuncio este miércoles Respecto a las medidas sanitarias por el COVID-19 en el país La ministra de la cartera, Jimena Aguilera Informó que se acaba la obligatoriedad del uso de mascarilla A más de dos años De que todo el país debiera usarla Para evitar contagios del coronavirus 2020 Dice además La líder del Minsal Comunicó que se dejará de solicitar el pase de movilidad Para acceder a algunos recintos Y se acabarán los requisitos de los aforos Usted que quería hacer una buena fiesta La va a poder hacer Año nuevo Vida nueva ¿No cierto? La fiesta de navidad Que con suerte podía elegir entre tu suegra y tu madre Entre tu padre y entre tu amante Así teníamos que estar con los aforos Ahí nomás Bueno, ahora va a poder invitar a toda la comitiva Toda la comitiva a sus celebraciones Por fin Por fin Vamos a ser libres Libres soy Libres soy Bueno Fin del uso de mascarilla en Chile ¿Cuándo? Les digo al tiro Pero las medidas entrarán en vigencia a partir del sábado 1 de octubre Por lo que todas las normas se deberán continuar respetando Por lo que se resta de septiembre Espérense un poquito Para 1 de octubre ¿Ya? Dice la mascarilla solo se utilizarán de manera obligatoria en centros de salud Así que bueno, bueno, bueno Buena noticia Buena noticia ¿No es cierto? Perillas locas Sí Bueno, también voy a saludar a Perillas cuerdas Perillas locas y Perillas cuerdas Perillas locas y Perillas cuerdas Así nos vamos a llevar Bueno, recuerda sus pedidos musicales al más 569 50 26 16 98 Al más 569 50 26 16 98 Su salud, su comentario y su reclamo Lo que quiere usted ¿Qué fue eso? Queridos compatriotas Queridos compatriotas No, no me tire al Tata Al Tata no No me lo tire por favor Tata Colores Yo no quiero acá policía gratis Tata Colores Nada de por acá Bueno Teléfono fijo también Al 23 30 50 118 Al 23 30 50 118 Ya, los amigos que quieren hablar por teléfono fijo También les recuerdo que salimos por la página web www.radioquinta.cl Punto Dije bien, ¿no es cierto? Punto CL Ya, es que como que sonó algo raro Pero bueno, www.radioquinta.cl Ya, pero nuestros amigos también que nos están mirando por Facebook Quinta FM 106.5 Oficial 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 Recuerden Nada de cosas raras por ahí Bueno, ¿qué nos están comentando por acá? Ya, quiero enviar un saludo Alejandro nos está enviando un saludo Dice, para mí Para mi pareja que está de cumpleaños el 25 de septiembre No queda nada para el 25 de septiembre Se llama igual que tú Elizabeth Espinosa Burgos Dice, de parte de Victoria Vergara y Alejandro Vergara Que la amamos mucho Mira, musiquita de cumpleaños ¡Qué rico! Cumpleaños ¡Feliz! Voy a cantar con los mini monos Happy birthday To you Happy birthday Ya, ya, ya Corte, corte, no más Corte, no más Bueno, así que les deseamos cumpleaños a nuestros queridos amigos Que están presentes acá y conversando por el Más 569 50 26 16 98 Les recuerdo que en un ratito más Si, no queda nada No queda nada ¡Qué nervios! En 8 minutos más Vamos a estar con el gran Nicola Divari La, 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 la Canto yo para que no tengamos problemas de copyright La, 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 la Porque si no nos cortan la transmisión La, 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 la La, 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 la El último romántico estará con nosotros a las 18.30 horas Así que el que quiera comentar Saludar Tiene todas las líneas abiertas Ya, para que pueda hacerlo Bueno, nos vamos al siguiente corte musical, DJ Acuérdense por favor De mutear el Facebook Para que no tengamos problemas de copyright Y mutearme a mí también Porque hablo como loro Etcétera, etcétera Vámonos con el siguiente corte musical Nos vamos con Matías Bazar Este more Bueno, ya, voy a seguir hablando de hombre Pero no, no Matías Bazar La canción se llama Esta tarde Qué tarde Y seguimos acá Esta tarde En Desconectados con Ustedes Esta tarde Qué tarde La vida nos espera los dos De noche tu cuerpo y mi cuerpo Y mi corazón La Hijaz Así es Ysey De noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor, mira la luna que se refleja sobre nosotros cuando formamos pareja, mira las olas que acarician la arena, dándonos una sincera y pura enhorabuena. Nananay, 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 nananay. Es tan tarde, que tarde, la vida nos espera a los dos, de noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor, sonríe siempre con nuestro juego, siempre es el amor, pero siempre es el ser. Nuestra sonrisa, como un tesoro, flota entre nosotros como un sol color de oro, esta tarde, que tarde. Y no preguntarías, como un teoro, la mía, nananay, 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 nananay. De noche tu cuerpo y mi cuerpo, dia primer, nananay, nananay, nananay. Hace el balance de los días pasados, desde un principio eternamente abrazado, nananay, nananay, nananay. Es tarde, que tarde, la vida no se espera los dos De noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor Es tarde, que tarde, la vida no se espera los dos De noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor Es tarde, que tarde, la vida no se espera los dos De noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor Es tarde, que tarde, la vida no se espera los dos Si quieres vivir una experiencia única con delicioso sushi y ricas pizzas TeleSushi Pizza es lo que necesitas Te ofrecemos hand roll, snack, tempura y mucho más También te transportamos a la Bella Italia Con sus sabrosas pizzas en Radal 943 Quinta Normal Búscanos en Instagram en TeleSushi y Pizza También puedes hacer tus pedidos al Más cincuenta y seis nueve setenta y ocho cuarenta y ocho sesenta y cuatro cuarenta TeleSushi Pizza, tinta normal Si eres ciclista y buscas los mejores precios y productos Los puedes encontrar en Store By Me Bicicletas, indumentarias y accesorios Nos puedes contactar a través de redes sociales En Instagram y Facebook como SBM Chile Y Store By Me www.storebyme.cl Y en el WhatsApp Más cincuenta y seis nueve cuarenta y cuatro cuarenta sesenta y cuatro cero ocho Store By Me Bicicletas cien por ciento garantizadas ¿Quieres disfrutar de un rico sushi y pasar un rato agradable con tus amigos? Mactup Sushi y Delivery es para ti Promociones de veinte, cuarenta hasta ochenta piezas premium Calidad y excelencia en todos sus productos Visítanos en nuestras sucursales en Quinta Normal, Providencia y Cudahuel Pedidos al más cincuenta y seis nueve seis siete seis nueve cuarenta y tres cinco seis Más información en Instagram y Facebook Mactup Sushi CL Llegan a Radio Quinta FM Elizabeth Joby Junto a Tonperillas Locas Para entregarnos entretención, información, entrevistas y música Aquí comienza Desconectado Liza ya no eres tú La jovencita de la mirada azul Silencio Silencio entre los dos Quisiera hablarte pero te vas Y sin embargo hasta ayer Me llamaste amor Tú En tus pensamientos Hoy ya no me tienes Más curso segundo Más curso segundo Allá empezó nuestro amor que terminó Liza Liza ya no eres tú La jovencita de azul Mira Estamos de vuelta en Desconectados Liza ya no eres tú La jovencita Claro no soy jovencita hace rato Bueno recuerde vamos a estar en un minuto más Pactos Uchi Bueno vamos con la llamada De nuestro querido Nicola Antes voy a hacer la traducción La introducción Bueno estamos en Desconectados Recuerden pueden hacer sus Saludos, comentarios Lo que quieran Al más 569 50 26 16 98 Al más 569 50 26 16 98 Ya Igual teléfono fijo 23 30 50 118 Para que puedan comentar Saludar a este grande De la música italiana Bueno el último romántico Canta autor italiano Ganador del festival de San Remo Nacido en Zaponeta Un 29 de septiembre Va a estar de cumpleaños Prontito nuestro querido Nicola Di Bari Con un estilo personal inconfundible Y con una voz Que transmite emociones Un hombre que le canta el amor Y dueño de emblemáticos temas Como Trotamundo La primera cosa bella El corazón es un gitano Entre otros Hoy desde Italia Nos saluda el gran Nicola Di Bari Y lo vamos a llamar inmediatamente Nuestro querido Nicola Di Bari Vamos a ver como sale esta conexión con él Ahí Ahí estamos llamando Llamando Vamos a ver como va con la conexión Me suena como Ahí estamos haciendo la conexión con él Esperen un poquitito Porque recuerden que estamos en vivo Y en directo Cuando es día domingo Tres de la tarde No mentira Hoy estamos a jueves Nicola Nicola, Nicola Hay que subirle volumen a Nicola Por favor porque no se escucha Sí, está conectado acá Ya se conectó él Nicola Sí, estamos al aire Pero no se escucha No se escucha Por favor Habla Con despacio Y un poquito Ahí está Súbelo un poquitito más Nicola Por favor Pero de verdad Muy con despacio Ok Ok, Nicola Despacito Lentito Vamos a conversar contigo Para que puedas entender el español bien Súbelo un poquitito a la voz Si hablas así Si hablas así Veloz No comprendo Nada Nada Bueno Ya vamos a hablar lentito Con Nicola Querido Bienvenido Querido Nicola Un honor poder conversar Nuevamente contigo Gracias, gracias Querida Te damos la bienvenida De programas Desconectados De FM 106.5 Rayo Quinta Desde Chile Para Italia ¿Cómo estás? ¿Cómo estás querido Nicola? ¿Cómo está la familia? Todo bien Elizabeth Todo bien Nunca como ahora Estoy fantástico Y estoy esperando De volver Al escenario Con mis conciertos Porque hace mucho Con la pandemia Que no fue posible Y entonces Estoy esperando Con mucha gana Sí, me imagino Extrañando los escenarios Extrañando ese contacto Con tu público Claro, claro Claro Me falta mucho Mi público Porque hace mucho tiempo Sin Sin hacer conciertos Mucha gana Repito Tengo mucha gana Estoy esperando Estando ya Arreglando Una larga gira No veo No veo luna De empezar Querida Sí, me imagino No hay a la hora De poder cantar Nuestro querido Nicola Divari Cuéntanos Nicola ¿Cómo se formó Tu amistad Con Chile No he entendido ¿Cómo se formó Tu amistad Con Chile? Bueno, yo con Chile Tengo un raporte Extraordinario Empecé Muchos años Atrás En la Quinta Vergara Y de allá Todo Tengo que venir En Chile Porque Yo amo Este país Hasta la locura Desde Al confine De Perú Hasta Punta Arena Es uno de los Países más lindos Del mundo Claro Nosotros queremos Mucho acá en Chile Querido Nicola Sabemos de que Sabemos de que Decía la prensa De que te ibas a retirar De los escenarios Nicola De que era el fin De tu carrera Estás Sí, estás hablando Muy veloz Muy rápido Y no comprendo Bajo 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 la intensidad En la prensa En la prensa Hablaban De que tu carrera Finalizaba De que ya Nicola No se subía más A los escenarios Eso es verdad Es mentira No, es falso Querida Muy falso Yo no sé Quién se lo inventó Por lo menos Pedirme Antes de decir Algo de parecido Nadie Nadie me llamó Y yo nunca pensé De retirarme Yo no comprendo Todo esto Pero Repito Yo estoy benísimo Estoy con mucha gana De empezar de nuevo Con mis conciertos A la persona Que se inventó Todo esto Le mando Un abrazo Pero Nicola No se tira Nicola Nicola Vas a hacer Una próxima gira Por España Y Latinoamérica No, no sé Están arreglando Querida Ah, ya Hasta ahora Están arreglando Ya Cuando todo Está listo El mío empresario Miquel Marza Ya Me llama Ope Sante Me El amo Claro Para A ver si te das Una vueltita Por nuestra tierra chilena Claro Querida No puede Fallar La La llegada En Chile Tenemos que hacerla Inmediatamente Querido Nicola El 29 De septiembre Es tu cumpleaños ¿Cómo lo celebrarás? Vamos a venir Con toda La familia Con todos Mis hijos Con mis nietos Y cada año Es una Festa grande Claro Es un día Muy Muy En particular Donde toda La familia Se reúne Es un día Extraordinario Bellísimo 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 ¿Crees Nicola Que existen Almas románticas Todavía? Si estoy No he entendido ¿Tú crees De que existen Almas románticas Todavía? No entiendo No entiendo Pero yo soy Un romántico Maldito Y ustedes Se lo saben Todos Y todo Lo que Escribo Es romántico Vamos Un poco Romanticismo Elisabeth Si Pues Sabemos De que El último Romántico No existe El último Romántico Todavía Todavía Existe Mucha Alma Romántica Nicola Sabemos De que Hay Grabaciones De películas Y series De la vida De muchos Artistas ¿Te gustaría Que hicieran Una película Basada en tu vida? No he entendido Nada Querida Mira Amos muy Muy rápido Una Hay Hay muchas Películas Muchas películas Y series De cantantes Famosos Si Si Yo no soy Un actor Cinematográfico Hizo algunas Películas Como Todo el mundo Sabe Todavía Fue una Mela Experiencia Ahora Pero querida Tengo otro Compromiso Ya Entendido Entendido Bueno Queremos que nos Digas Una palabra Para Chile Nicola Libari Ok Nos veremos Muy pronto En Chile Querida Un abrazo Grande A todos Y nos Vino Llega De llegar Muchas Gracias Por este Contacto Un abrazo Grande Para ti Querido Nicola Y mucho Éxito Gracias Elizabeth Gracias Un abrazo Grande Un abrazo Grande Gracias Querido Nicola Chau 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 Bueno 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 Ahí estábamos Con Nicola Tibari Desde Italia Cuesta Cuesta Conversar Un poquitito Ustedes Saben De que Hay que Tratar De Hablar Lentito Y eso A uno Le cuesta Yo Trato De bajar Así como La lentitud Pero Cuesta Así que Bueno Le damos Las gracias Por este Contacto Porque Igual Es difícil Ustedes Saben De que Cuántos Kilómetros Cuántos Kilómetros De distancia Tenemos Con La bella Italia Con La bella Italia Así que Se agradece Que estuviera Conectado Con Nosotros El gran Nicola Tibari Bueno Me contaba De que No tenían Bien Las fechas Todavía De Su Próxima Gira Yo estaba Leyendo Por ahí De que Estaban Armando Alguna Gira Latinoamérica Así que Vamos a ver En qué Queda eso Y vamos a Tener las Novedades Para contarles A ustedes Nuestros queridos Auditores De la Música Romántica Porque ¿A quién No le gusta La música Romántica Mire DJ Perillas ¿Y te parece? ¿Ya? ¿Con cuál? Como Violeta Vámonos con este tema Y seguimos acá En Desconectado Recuerda Mutiar Para que no tengamos Problemas de Copyright Querido Perillas Locas Vamos con este tema Y seguimos acá En Desconectado Para ustedes Han crecido Violetas Aquí Mas no tienen Color Para mí Esa dulce Ternura Que tú Llevabas En tus ojos No existe Más Como Violetas También Regresarás La primavera Contigo Llevarás Tenías tú Mi vida Tenías tú Mi vida Entre tus brazos Tal vez Tú ya Te has sido No sé Con quién Te has sido De mis Enseños Tal vez Mañana Será Que llorarás Cuando mi amor Tú por fin Comprenderás Florecerán Las tantas Primaveras Como Violetas También Regresarás Florecerán Florecerán las tantas Primaveras Primaveras Tú Regresarás Si quieres vivir una experiencia única Con delicioso sushi Y ricas pizzas TeleSushi Pizza Es lo que necesitas Te ofrecemos Handroll Snack Tempura Y mucho más También te transportamos A la Bella Italia Con su sabrosa